El excluido aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Hipólito Polanco, manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández, indicando que su experiencia repercutirá en la estabilidad del Estado. Contó con el apoyo de leonelistas que aseguraron Fernández con el 78% de los votantes está al frente, en comparación con el 28% de los demás precandidatos en conjunto. Nosotros siempre, en el avatar político a lo interno del partido, hemos sido defensores de las bases del partido, que es la gran mayoría. Y en los gobiernos encabezados por el compañero Leonel Fernández, siempre ha habido distinción, siempre ha habido buen trato para los compañeros y compañeras de las bases del Partido de la Liberación Dominicana. El fenómeno de la fuerza del pueblo viene en un proceso de crecimiento sostenido, y eso es innegable y eso uno lo siente en cada sitio, en cada lugar en que realizamos actividades. Reiteraron la complejidad ante el proceso interno del PLD, por lo que llamaron a la ciudadanía a dar un paso al frente el próximo 6 de octubre para convertir a Leonel Fernández en el próximo candidato presidencial de ese partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!